Tenemos hasta el momento 41.099 muestras procesadas, teniendo un acumulado de casos positivos de 26.764, una diferencia en plataforma con respecto al día de ayer de 93, pero 83 activos nuevos. En lo que respecta a los casos activos, incluyendo ambulatorios hospitalizados, tenemos 1.380 distribuidos en 88 municipios. La hospitalización tenemos en todo el sector 705 pacientes hospitalizados y de los hospitalizados que requieren ventilación asistida tenemos 119. En la red hospitalaria de servicios de salud tenemos 246 pacientes y 52 que requieren ventilación asistida. El IMSS 260 pacientes y 37 requieren ventilación asistida. El ISTE 54 pacientes y 6 con ventilación mecánica. El ISTE 57 pacientes y 2 con ventilación asistida. El hospital universitario, 8 pacientes y 1 con ventilación asistida. El hospital militar regional, 15 pacientes y 7 con ventilación asistida. Los hospitales privados, 65 pacientes y 14 con ventilación asistida. En lo que respecta lamentablemente a defunciones, tenemos un acumulado de 3.262, siendo 7 defunciones en las últimas 72 horas.